Ya vienen las vacaciones En estas vacaciones pasa de ser espectador a protagonista Adéntrate en el mundo de la pesca de playa con este padrísimo combo Caña marca Rapala modelo Corux de 9 pies 2.70 metros de largo Solo con equipos largos como este podrás llegar atrás de las olas donde están los peces grandes Aprovecha solo 899 pesos en tienda o más envío